Debido al robo de lámparas LED que se encuentran instalados en la poste del alumbrado público en las diferentes calles, avenidas y colonias del departamento de Atlántida, en Galeta se encuentran autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NR Regional Aceiba, ya que el vandalismo está dejando pérdidas económicas a la estatal. El día de ayer recibimos una penosa noticia de que nos habían robado 7 lámparas LED de 80 watts en la carretera del mueble de cabotaje. Estamos hablando de solo ahí, en ese momento, de casi 70.000 empiras que se perdieron. También hacemos un llamado desde aquí a toda la gente que sirva para que cuide toda esta tecnología nueva que se está utilizando, ya que el costo operativo anda por ahí. Y también mencionar que ya la sustituimos a partir de anoche con lámparas de vapor de sodio. Es para, por lo menos, hacer un paliativo, pero sí, no es la tecnología que nosotros necesitamos también. Hemos recibido también otra penosa noticia en la cuenca del río Cangrejal. Nos robaron 5 lámparas de 80 watts también. Y también hoy anda el jefe de alumbrado público también en la salida del río de Frisco, de Frisco Viejo. También 5 lámparas nos robaron. En tal sentido, en el año en curso, la ENE ha instalado en el litoral Caribe más de 39.000 lámparas LED bajo el proyecto Honduras Bría, misma que cada unidad anda costando en el mercado entre unos 5.000 y 8.000 empiras, malos gastos de instalación por la ENE. Aquí en barrios y colonias usted va a ver ya la nueva tecnología. Y los 6.000 nos sentimos cómodos con el sistema energético que ha implementado la estatal en este año 2018. Y le pedimos a la gente que se vuelva un vigilante también. Es cierto que algunos tienen temor, pero pueden marcar al 118, es gratuito, hacen la denuncia. O pueden marcar también al número de teléfono 2441 3081. Aquí le va a atender la oficina de atención al público para denunciar cualquier empresa que usted mire que no tiene identificación en su vehículo. Mientras tanto, se espera una respuesta positiva y rápida por la Dirección Policial de Investigación de EPI y el Ministerio Público, ya que cada lámpara LED, que ha sido instalada en las principales calles y barrios conflictivos del municipio, cuenta con un código de seguridad. Que hacen este tipo de labor, nosotros las tenemos georreferenciadas y codificadas. A la gente que las quiere comprar también, nosotros tenemos una manera de cómo ubicarlas y tienen un código especial. Es preocupante porque van más de, por lo menos 15 lámparas que se han robado. Sí, sí, es preocupante porque fíjese que esta tecnología sirve para ahorro de energía, cambio de luminosidad. Para TNN, por modo, seguí en cámaras, René Díaz.